Buenas tardes, o casi tardes, buenos días. Buenas tardes, estamos aquí en la celebración del Día de la Lengua Materna, Día Mundial de la Lengua Materna, que celebramos hoy, pues anticipándonos un poco, ya que el mero día es el domingo, y bueno, queremos dejarles este buen sabor de boca. Estamos aquí con el profesor Daniel Hernández, quien se graduó de la licenciatura en Lenguas Modernas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó una maestría en multilingüismo en cuatro universidades en Europa, Universidad de Deusto, Universidad de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra y Universidad Libre de Berlín, siendo beneficiario del programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea. Cuenta también con una maestría en educación intercultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España. Ha tenido la oportunidad de desempeñarse como profesor durante más de una década en universidades e instituciones educativas de México, Alemania, Brasil, España y Portugal. Actualmente, colabora como profesor en el Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social de la Universidad Iberoamericana y es miembro del Grupo de Investigación en Migra, Educación, Migración y Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también es candidato a doctor en Educación y Políticas Lingüísticas. Sus líneas de investigación se centran en la sociolingüística, política lingüística, lenguas indígenas y educación. Y no hay nadie mejor que él para contarnos esta experiencia en la cual colaboró dándoles el sexto nivel a nuestros alumnos becarios de Pedro Arrupe en la Universidad Iberoamericana Puebla y cuyo producto final de estas materias que se llaman Español y Cultura es una revista que cada vez nos tiene más contentos y que es como una cereza del pastel. Entonces, Daniel, haznos favor, por favor, de explicarnos, de contarnos tu experiencia. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y pues en el marco de la celebración de este Día Mundial de la Lengua Materna, me parece algo muy importante que nosotros podamos compartir este tipo de proyectos que se dan dentro de la universidad, puesto que involucran también a estudiantes que precisamente tienen esa característica, ¿verdad? Algunos de ellos son hablantes de lenguas mexicanas y que tuvieron la oportunidad de estar en este curso que llevamos a cabo y bueno, realizar este proyecto de la revista. La experiencia como tal pues fue algo muy importante, muy enriquecedor de manera no solo académica, sino también personal y profesional, tanto para ellos como para su servidor, porque nos dimos cuenta de lo importante que es seguir fomentando la inclusión de diversas perspectivas, de diversos perfiles dentro de nuestros estudiantes, pero también el que nuestra comunidad ibero pues conozca lo que se está haciendo y el producto final, la revista, un poco de nuestras raíces, precisamente tiene ese objetivo que la comunidad pueda conocer pues a sus integrantes, ¿verdad? Integrantes que tienen, que tienen características peculiares y que nos permiten también entender de una manera más amplia pues todo ese abanico cultural e incluso lingüístico que tenemos en México. Y bueno, pues esta revista surge desde la idea original, desde los estudiantes mismos, ellos colaboraron desde el diseño de la revista, la selección de los textos y todo el proceso que se llevó a cabo estuvo supervisado básicamente por ellos. Yo únicamente fungí como como el facilitador del curso y apoyarles en lo que en lo que se necesitara, pero todo lo que ustedes pueden ver plasmado en la revista pues surge de nuestros estudiantes y yo creo que en este en este tiempo, incluso ahora mismo, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de estar de forma presencial en nuestras aulas. El hecho de que podamos tener un acercamiento de este tipo mediante la revista, mediante los textos que tenemos ahí con nuestros estudiantes, pues eso también nos ayuda a ver que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues la universidad y el área de español, el AIDEL también, pues siguen realizando un trabajo importante dentro de la universidad, de nosotros mismos como mexicanos. Bueno, pues muchas gracias Daniel. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que esta experiencia contribuye a la diversidad cultural que tenemos en la Ibero? O sea, ya nos explicaste, pero ¿cómo es que contribuye o por qué crees tú que es importante la creación de esta revista y la difusión de estas ideas y de estas creaciones? Pues claro, es muy importante y contribuye en gran medida a que nuestra comunidad conozca lo que tenemos nosotros, tanto en variedad lingüística como en variedad sociocultural. Son aspectos muy valiosos que nos permiten crecer juntos como universidad, como institución, porque entonces se muestra la apertura precisamente a esa diversidad y al darle la bienvenida a cuestiones que son muy importantes, no solamente en la cuestión educativa, como son las lenguas, sino también a diferentes perspectivas, diferentes formas de concebir el mundo. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de interactuar con personas que tienen una lengua materna diferente al español, en este caso nuestras lenguas mexicanas, uno se puede dar cuenta de que hay muchos aspectos en los ámbitos tanto sociales como culturales que son diferentes, pero a la vez nos enriquecen como sociedad, como comunidad. En este caso, lo que buscamos en la Ibero, pues es precisamente eso, que sea una comunidad inclusiva, que sea una comunidad que dé la bienvenida a diversas perspectivas, a diversas ideas y por qué no también a diversas lenguas, desde los estudiantes. Es cierto que damos atención a nuestros estudiantes en términos generales, a toda la comunidad Ibero con relación a las lenguas extranjeras, porque entender que es un aspecto muy importante a nivel educativo y en el ámbito universitario. Pero también es importante señalar que aquellos que tienen esa oportunidad, ¿verdad? De ser bilingües en una lengua mexicana, pues también nos pueden aportar mucho. No solamente siendo alumnos en nuestros cursos, sino también formando parte de esta comunidad. Y ellos se han involucrado, estos alumnos, varios de ellos están involucrados en otras áreas de la universidad y eso también nos permite, pues, que a la vez nos enriquezca como comunidad. Por eso la importancia, y yo creo que es algo muy bueno, ¿verdad? Algo excelente que la Ibero tenga en cuenta este tipo de perfiles para poder integrarlos a su comunidad de estudiantes. Pues sí, yo también he trabajado con ellos y a mí me han enriquecido enormemente también como persona, como profesor. Y hemos tratado también de empatarlos cuando tenemos algunos estudiantes extranjeros y sabemos que esta fusión de perspectivas, pues nos va a enriquecer muchísimo. ¿Quisieras decir algo más con respecto a tu proceso, a cómo fue para ti personalmente esta experiencia? Claro, pues fue un proceso totalmente de aprendizaje junto con los chicos, porque es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con este perfil de estudiantes, con los chicos Arrupe. Y la verdad es que fue algo muy satisfactorio en ambos sentidos y recíproco, ¿verdad? Uno funge como el facilitador del curso, pero ellos fueron los que en realidad construyeron todo este proyecto y las ideas desde el diseño de la revista hasta el tipo de texto que se incluiría. Y todo fue proyecto original de los chicos. Y eso me da mucho gusto porque cuando terminamos de realizar la revista, pues ellos mismos al ver el producto de todo ese trabajo que tuvimos a lo largo del semestre se sintieron muy satisfechos. Y siempre hubo, lo que también me agradó mucho es que siempre hubo el animarse unos a otros, ¿verdad? El decir que, porque había algunos que se sentían un poco prohibidos en el sentido de que decían, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo expresarme de forma escrita, etcétera. Pero entre ellos mismos, pues se animaron, se apoyaron y al final todos obtuvieron un resultado muy bueno. Al leer la revista, ustedes se pueden dar cuenta de que hay una variedad de textos. Entonces, estamos desde el ámbito literario, ¿verdad? Porque tenemos algunos cuentos cortos, algunas historias o relatos. Y también tenemos algunos textos que son más de corte informativo, divulgativo, porque ellos nos explican, por ejemplo, algunas cosas que podemos conocer de sus comunidades o de sus historias personales también. Entonces, pues fue un proyecto realmente muy, muy enriquecedor para mí como profesor y pues yo creo que para los chicos también. Ahora tienen, yo les decía al final del proyecto, pues que ahora también, por ejemplo, ya tienen esta experiencia de tener un texto en la revista universitaria. Y eso es algo muy, muy importante también. Entonces, yo considero que este proyecto para las siguientes generaciones, Arrupe, pues es algo muy bueno que se puede seguir implementando. Claro que podemos seguir mejorando, pero la esencia, ¿verdad? Es algo importante. Queremos dar a conocer como área de español, como el grupo Arrupe, pero también como universidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Yo sé que esta experiencia fue para todos, incluyéndome que ya tuve en mis manos la revista. La revista está disponible en el repositorio de la universidad, junto con los dos números anteriores, porque es ya la tercera vez que se implementa esta revista. Pero cada una tiene su propio sabor, porque, bueno, cada una está hecha por una generación de estudiantes distinta. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos tu experiencia. Y, pues, yo los invito a todos a que, pues, se den su tiempo y lean en el repositorio de la universidad la revista, las tres, ¿no? Pero esta última, pues, es la que más fresca está, salió calientita. Muchísimas gracias, Daniel. En nombre de Aidel te agradezco muchísimo. Y, bueno, también a los chicos les agradezco muchísimo que hayan compartido esta experiencia con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Buen día. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.